Esos ojitos Que logran cautivar mi alma con solo mirarme Y yo que siempre te miraba tan inalcanzable ¿Quién iba a imaginar? Viejones me hice pasar por Barrender hoy Y andamos en una de las zonas mas perras de la ciudad Y pues pasa pura chulada Y ahorita ya paso una Nomás que los chamacos la fueron a correnten para allá Yo pongo la guitarra una vez para cantarle Quiero que la vean, por favor Vamos a cambiar la escoba por una guitarra Fierro, caliente Esos ojitos Que logran cautivar mi alma con solo mirarme Y yo que siempre te miraba tan inalcanzable ¿Quién iba a imaginar? Que por mi suspiraba Ahora tú de mi Estás enamorada Es que eres toda tú la que vuelve loco mi ser Créeme que tú me encantas Desde que te miré Desde que te encontré Y por nada del mundo Dudes que te amo Y que de ti me enamoré Bueno, ya sonrió Vamos a aprovecharla Dijo que le gustaban todas las canciones Vamos a decir Canta el pie de tu ventana Pa' que sepas que te quiero Tú a mi no me quieres nada Pero yo por ti me muero Dicen que ando muy errado Que despierte de mi sueño Pero se han equivocado Y me querrás poquito a poco ¿Qué voy a hacer? Si de veras te quiero Y a ti adoré Y olvidar y te lo puedo Ya andamos centrados En la de acá, ¿no? Ahí te va ¿Cómo vale? ¿Qué me está diciendo? No mueres tan duro No seas goloso Que chupa, que chupa Que vas sabroso Si me lo dijo mi morenita ¿Qué me está diciendo? Que besa, que muerde la carmenada Que ese bodisco no sabía nada Si me lo dijo mi morenita Mírame, quédeme Bésame, morenita Mírame, quédeme Bésame, morenita Bésame, pelo chino Bésame, pelo chino Te amo Te amo Ahora sí Miren, les presento esta hermosura de mujer ¿Cómo se llama usted? Tania Tania Miren, pon el micrófono para allá ¿Se oye o no? ¿Se oye? ¿Se oye? Ch-ch-ch-ch Ch-ch-ch-ch ¿Cómo se llama? Tania ¿Cuánto años tiene Tania usted? Tengo 31 Ok Necesito que vean esos ojos Vean esos ojos preciosos, hermosos Y usted es casada Tienen novio Divorciada Digamos que estamos solteras ¿Cómo? ¿Por qué? ¿Y esa onda? O sea, tuvo un ex por ahí medio ¿No ves? Que no le dejó ganas de tener novio otra vez Pues no, que no me hayan dejado de tener ganas pero no era el indicado Ok, perfecto ¿Y qué necesita un hombre para conquistar semejante mujer tan bella? Eh, híjole No está tan difícil Ah, es sencillo Honestidad Ok Lealtad Eh... Mucha diversión ¿Ves, gordito? Te dije, mira, ¿qué dice ahí? Loyalty ¿Eh, perro? Eso es todo Más, más bien, ¿eh, gordito? Sí Más bien Pobrecito, está muy soltería Que uno que salga no sale ni en rifa, mi niño No es cierto Oye, corazón Este... ¿Y alguna vez te han dado serenata en la vida? La verdad, no ¿Pero por qué no, pues? Pues no lo sé ¿Cómo que no le hicieran ganas? Hay gente romántica a mi alrededor, pues Lo mismo que yo digo Miren, lo voy a poner en contexto, loco Yo ahorita estaba grabando un video Donde me hice pasar acá por jardinero Ya ahorita la muchacha la estuvo que ir a alcanzar a la cuadra Porque se fue Se fue pensando que si era jardinero de verdad Entonces dije yo No, espérate No te me vayas, hija Le voy a dar una serenata Y pues la regresamos para atrás, eh Mira, espérate que yo no soy jardinero Le digo Me dedico a dar serenatos, este ¿Puedo cantar? Y me digo Sí, sí, claro Traigo prisa Pero ya te la sabe Todo el mundo trae prisa Pero bueno, señorita Qué bueno que le haya gustado la serenata ¿Sí le gustó o no le gustó? Sí, la verdad la disfruté muchísimo Ah, qué perfecto Me dijo ahorita Que nadie le había cantado a los ojos No, 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 no Está difícil Qué bonito se siente, eh Se siente lindo Qué bonito se siente que te canten a los ojos Mire, ahí le va otra Es lo mismo que yo le digo a los chamacos Mira, cuídame ahí Esta canción trae magia Yo siempre lo he dicho Con eso empezamos el proyecto Ya Me tiene que llevar a los ojos Seriedad, ¿no? Y veamos que pasa la magia Ahí te va Por favor no dejes de verla, eh No dejes de verla Amorcito mío Mío tan pelado Mío tan en secreto Mío tan especial Amorcito mío Amorcito mío Si no te presumo Ni te grito al viento Es por no hacerse Te puedo gritar Te amo callado Por verte a mi lado Yo puedo esperar Un día, unos meses, un año, un siglo El fin yo he de amarte Una eternidad Amorcito mío Eh, si funciona Vean su carita bonita Señorita, eh, bueno Esto ya es opcional Nosotras siempre mostramos El Instagram de la chica Este, a la que le damos Señora, ¿te quiere mostrar su Instagram? ¿O le vale? Sí, sí, sí Lo tienen ahí en su celular A ver, Lesslie Eh, para que lo vean Y le anoten Y si le quieren agregar Pues agréguenla ¿Ok? No sean pasos de lanza, por favor No sean rojantes Que aquí Tratenla bonito Ahí está carrera Tani y a López Tani y a López Tani y a López Señorita, pues un placer Cuídense mucho Que bonito cabello tiene, eh Que bonito cantas Ah, muchísimas gracias Cuídense pues Pues vámonos nosotros luego Eh Mira, si no la cojamos de cantante carrera La cojamos barriera Eso se lo digo Tengo barrio y barro bien, pero Dale ya mismo Vamos a ver Vamos a ver